Música Pues muy contenta de estar en Cannes, es la segunda ocasión que estoy aquí, me parece un lugar precioso y bueno, invitada de L'Oréal es aún más el honor, ¿no? Yo creo que el mejor secreto es siempre tener una sonrisa en la cara Siempre eso es lo que funciona, es lo que nunca falla y ser tú, ser natural, ¿no? Eso siempre es como lo básico que uno debe tener, ser auténtico y ser tú mismo, ¿no? Pero no asustada, más bien disfrutándolo Música 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 ¡Suscríbete al canal!